Tres, tres, versos, versos Estafor Una premisa para los seis ¿Ves escucha? ¡Viva! ¡Viva! Una premisa ¡Ves! ¡Veversiones! ¡Veversino! ¡Veversino versus amor! ¡Arriba la bala, arriba! ¡Veversino! Palmas arriba, todos Palmas arriba, todos Palmas arriba, todos Sí, sí, sí ¡Veversino! ¡Veversino! ¿Acaso pensabas que estoy tomando? No odio por ti, por ti Así como es por el que me había olvidado Morre de mi mente, mi corazón ¡Maldita la despreción! ¡Maldita la despreción! ¡Eso! Me odio por todo que me hiciste Maldita venenosa Tú no vales ni una lágrima de mí ¡Para toda la mujer a malditas! ¡Malditas! ¡Eso! ¡Mis mentirosas! ¿Por qué son las mujeres son mentirosas? ¡Malda, los hombres somos fieles! ¡Maldas arriba! ¡Maldas arriba! ¡Maldas arriba! ¡Maldas arriba! ¡Maldas arriba! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¿Acaso pensabas que estoy tu afato? Yo por ti, por ti, si no es porque te he olvidado Te borré de mi mente mi corazón Maldita de desprecio Yo te odio por todo Que me hiciste Maldita venenosa Tú no vales ni una lágrima de mí Maldita ¿Por qué tuviste que engañarme? Por tus mentiras Ahora estoy sufriendo ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ese! Maldita de desprecio Yo te odio por todo Que me hiciste Maldita venenosa Como panes y una lágrima de mí Maldita de desprecio Maldita de desprecio Mire cómo baila el novio 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 Maldita de desprecio ¡Suscríbete al canal!